Es el momento justo de verificar y actualizar los datos, las cifras de COVID-19 en las últimas horas. Según el reporte que ha dado el Ministerio de Salud Pública, ya tenemos los datos y aquí tenemos, por supuesto, el informe para compartírselo a todos ustedes. Según se dan los casos tamizados registrados en el país, hasta el momento 4,553 casos tamizados y de estos los confirmados son 682. Las personas que han fallecido y que han perdido la vida en las últimas horas, 13 personas han perdido la vida, han perdido la batalla. Esto significa que en las últimas horas son 682 nuevos contagios en Guatemala, las cifras de COVID-19, las cifras que están avanzando. Recuerde, la pandemia continúa, continúa su marcha, no se detiene y, por supuesto, nosotros tenemos que seguir cada una de las indicaciones que da a conocer las autoridades, sobre todo el Ministerio de Salud de Guatemala. Se actualizó el sitio y se actualizó precisamente los datos de COVID-19 en las últimas horas. Aquí tenemos la panorámica completa para que usted lo pueda verificar, la situación de COVID-19. Tenemos los datos precisamente que se da a conocer. Se han reportado los 682 nuevos contagios, 13 personas fallecidas. Los casos acumulados hasta el momento desde que va la pandemia son 112,811 casos desde el 13 de marzo a la fecha. Y de estas personas se han fallecido 3,845 personas. Este es el dato final que se tiene por parte de las autoridades.